Este mediodía, vendedores ambulantes volvieron a manifestarse frente a Palacio de Gobierno contra el desalojo del centro de la ciudad. Se trata de dos grupos, uno los integrantes del Barzón, los cuales se instalaron en la Plaza del Ángel con pancartas, y otro comerciantes independientes que exigía lo mismo. El hecho que marcó esta manifestación de todas las demás fue que los hijos de los últimos fueron colocados por sus propios padres a orinar la fachada del edificio histórico que funge como sede del poder ejecutivo en el Estado. Los barzonistas, vestidos la mayoría con playeras de color amarillo, se postraron en la Plaza Mayor, ubicada sobre la avenida de Nostiano Carranza, con pancartas contra la reubicación de sus puestos comerciales. Por su parte, los comerciantes independientes se amontonaron a las puertas del Palacio de Gobierno por el lado de la calle Aldama, exigiendo se revierte el desalojo. Por su parte, algunos hijos de los comerciantes manifestaron este medio que no fueron a la escuela debido a que sus padres no tenían con qué pagar los desayunos. Y porque, y porque los quitó los trabajos y ahora que vaya a la escuela, fue a la escuela, pero los otros no pedimos mismos, nada. Los otros pedimos que los den los lugares de todos los vendedores, porque no ha vendido mi mamá y no me ha pagado mi comedor y no he entrado al comedor. Ahora yo necesito que vaya a vender mi mamá para que me pague mi comedor y ya además ya mis reformas, ya no tengo, ni tengo pantalonera. Tras esta manifestación, los vendedores independientes se trasladaron a las oficinas de la presencia municipal para manifestarse de nueva cuenta contra el desalojo. Informó TV Diario.